Realmente va a ser una muy linda fiesta, celebramos los 25 años del club, ya nos vamos aproximando a los 100. Y es el primer club de salto que va a cumplir los 100 años, porque es el primero que se ha fundado. Y bueno, la haríamos el sábado primero, a partir de las 21 a 30 horas. Vamos a tener, como siempre, el servicio de Chivelli, Daniel Chivelli Eventos. Y bueno, se va a cenar pollo arrollado, hay una entrada previa, y después vamos a comer, a degustar una torta de marifreise. Así que, en general, la comida está asegurada, te diría. Y en la parte artística, va, viene un grupo que estuvo mucho en la costa, que es Grupo Manía, que es un tributo a los Pimpinela. Que estará autorizado precisamente por ellos. Y también, los chicos del Valle del Yainco, sobre todo los más chiquititos, van a hacer sus expresiones dentro de lo que es el escenario. Así que, en general, tenemos todo organizado, y bueno, esperamos la presencia de toda la gente que quiera, tanto socios como adherentes, y simpanse antes del club, para festejar este 95 aniversario. Bueno, las tarjetas ya están, o sea, ya todavía hay gente que puede comprar, o... Sí, hasta el jueves, hasta el viernes, vamos a dar la posibilidad de comprar tarjetas. Las últimas las vamos a tener en la Secretaría del Club, o bien en la Conserjería del Club. Hablar con Daniel Chibel, y el efecto es que las últimas tarjetas estén disponibles por el tema de los lugares, y el tema de las comidas. Bueno, un club que, la verdad, está creciendo día a día, ¿no? Bueno, sí, un poco la satisfacción de todos, que integramos la comisión directiva, se han formado las distintas subcomisiones. Ahora, la última que estuvimos es con el tema de bochas, que se han pintado las canchas, se ha arreglado todo, y ya han comenzado a participar. Ahora, próximamente, van a ser un campeonato, también me informaron, con grandes entidades de la capital. Así que, bueno, estamos en condiciones de decir que ya todos los deportes están a fondo. Bueno, nos alegramos muchísimo, invitamos a todos a acercarse el que todavía no tiene su tarjeta, y bueno, y el sábado a festejar, ¿no es cierto? Como se tiene que festejar. Por supuesto, con todas las actividades, tanto culturales, sociales, como deportivas. Y bueno, seguimos creciendo en paz de crear un poco que la gente de Salto sienta que el club está con los cobijatos. Salto sienta que el club está con los cobijatos. Salto sienta que el club está con los cobijatos. Salto sienta que el club está con los cobijatos. Buena honga, buena honga